¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! Señor Andizo, que yo atenderé. Quiero que me diga él, a esta persona que ha interrumpido el acto. Pero las cosas vamos a dejar que se desarrollen adecuadamente, si el señor Casario usó la palabra, después de tenerlo a este señor. Gracias, Casario. Es tener ese marco de igualdad, de que todos los españoles sean no chulerías. Perdón, no chulerías. ¡Artículo 47! ¡Vivienda digna! ¡Artículo 47! ¡Vivienda digna! ¡No murimos en la calle! ¡Y el alcalde utiliza esta policía política neoliberal, fascista! ¡Esto es! ¡No murimos en la calle! ¡No murimos en la calle! ¡Esa Constitución! ¡En la calle! ¡Con lo brillas en la calle! ¡Lo brillas en la calle! ¡Aramente la foto! ¡Ara currently en la calle! ¡Buenos en la calle! ¡Por favor! ¡Ay la calle! ¡Ara probablyelné la cabane! ¡Por favor! Por favor, por favor, no soy un delincuente, no soy un delincuente, esa es la policía. Derecho a la vivienda para todas las personas.